Con la intención de enfrentar la temporada de incendios forestales que podrían extenderse más allá de junio, Emanuel Hedin Medina, Coordinador Operativo de Protección Civil en Solidaridad, dio a conocer que este próximo 23 al 26 de marzo se llevará a cabo un curso de capacitación impartido por personal de la CONAFOR y dirigido a los voluntarios. Se prevé que desde enero hasta junio, que es la temporada que nos marca la Federación en lo que es el centro y sur del país, vamos a mantener una presencia constante a través de bomberos y también reportes inmediatos atendidos para poder darle seguimiento a todos los incendios posibles. Alrededor de, tenemos un incendio prácticamente diario o un conato de incendio, sobre todo por la falta de precaución de algunos habitantes que queman basura de forma clandestina o que consideran ellos que quemar basura es correcto cuando en realidad no está permitido, incluso puede ser, amerita multas el hecho de quemar sin el consentimiento y sobre todo sin la vigilancia o los permisos correspondientes. Agregó que para atender los incendios forestales, Protección Civil cuenta con un sistema de monitoreo vía satélite en tiempo real que les indica los puntos en donde se dan las conflagraciones y el tamaño de estas, lo que les permite enfocar sus recursos y mover al personal, incluso movilizarse hacia otros puntos de Quintana Roo. Con Afor y también las instancias federales existe un mapeo satelital constantemente a través de ellos, nos informamos, también lo monitoreamos de forma local en donde inmediatamente los satélites reciben alguna señal de calor, se reporta en esta página y se sube y de ahí procedemos nosotros a la verificación para ver si es efectivo el incendio o en algunos casos resulta que las láminas de algunos ranchos se calientan a tal grado que incluso eso puede detectar el satélite, pero afortunadamente pues siempre se verifica y pues le damos seguimiento correspondiente. Si ven a una persona de la zona rural o también de aquí de la zona urbana que exista algún boom o algún incendio, inmediatamente reportalo para que no crezca más. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.